y tienes esto y a través del de la ruta 53 verdad siempre es un servicio que permite sobre todo dns de que este contenido es para gente como muy inicial no pues estamos claro cosas entonces es mejor a ver ruta se ruta 56 53 es como la famosa ruta 69 como se llama la ruta 66 sí pero la ruta 53 está entre canadá y eeuu y no llega a ningún lado el sistema de rutas de 53 es el sistema o el servicio de dns verdad de amazon aquí se permite dar de alta un dominio y que tú mediante el sistema de gestión de dns de amazon incluido el proveedor de aws de terrafort tú puedas dar de alta nombres de nombres de máquinas y asignarlo a proceso de un dns a una ruta de una máquina una ip de una máquina por lo que nosotros tengamos definido exactamente puede un poquito más que solamente dns y crear dominio este te hace monitoring también y te hace lo que sería el manejo de tráfico que es lo que hace por ejemplo si tienes un jugador en europa que entre por frankfurt o por europa central verdad y si tienes un jugador en los eeuu o en latinoamérica verdad tal vez que entre por california o por sao paulo así minimiza en la latencia en el juego por poner un ejemplo suena fácil verdad es relativamente fácil hacerlo creo que lo más complicado es poder pagar sí porque como así sencillamente es un dineral en el tráfico vale o sea que ruta 53 es el que nos permitiría decir oye pues si consultan está este dns llévalo este servidor o este otro no que luego ahí tendrá políticas de redirección de tráfico dependiendo de la zona desde donde se haga la consulta o hacia donde fuera no por decirlo de alguna manera es una especie de balanceador de dns configurable no por decir exactamente él hace también una especie de load balancing dependiendo geográfico por decirlo así